Música Hachero que vas achando desde que aclara la noche Mereces una recompensa pero jamás un reproche Vos que vas al monte hacha y miseria a la par En cada remiendo llevas una cuenta que pagar Cuando se encorben tus hombros de tanto achar y achar Te arrojarán al olvido ya no podés trabajar Despertate no te duermas busca nuevo amanecer El día que sea viejo no te vas a defender Música 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 Música